Hoy tú tienes que mover, todo eso de allá atrás, dime qué quieres beber, pa' mandártelo a buscar. Hoy tú tienes que mover, todo eso de allá atrás, tra, 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 aquí se va a disfrutar. Baje 30 botellas, hoy se va a prender la discoteca, acá es money, mucha papeleta, muévelo y te pago la cuenta. No, no, no. No quiere que le mande un Uber, por eso la pongo en el i8 pa' la movie, una cinco dosis pa' la nube, rápido se sube cuando suene el bajo. Quiero que tiembla se pam 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 pam. Quiero que tiembla se pam 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 pam. Quiero que tiembla se pam 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 pam. Quiero que tiembla se pam 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 ¡Gracias!